¿Qué es el mercado de los mercados? 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 ¿Cuál es su visión sobre las medidas que tomarán los dos principales bancos mundiales en este momento? ¿Qué es el mercado de los mercados? ¿Qué es el mercado de los mercados? ¿Qué es el mercado de los mercados? Los mercados siempre anticipan un poco en su cotización las expectativas que hay, pero si es verdad que si la Fed está subiendo tipos mientras el BC no lo sube y está llevando a cabo un programa de compra de deuda, podríamos ver que se aprecia obviamente el dólar frente al euro. Aunque más o menos se puede seguir en el rango actual que está entre el 1,038 y el 1,08. Entonces vemos como a pesar de que las reuniones del BC de la Fed se siguen manteniendo en esos niveles. Otro de los temas que también tenemos de actualidad es por fin la activación del Brexit por parte del Reino Unido para abandonar la Unión Europea. Ahora se abre un periodo de negociaciones que puede durar dos años o incluso hay analistas que dicen que se podría alargar incluso más de ese periodo. ¿Cuál es el escenario que maneja usted en este caso y cómo puede terminar reflejándose eso en los mercados con este periodo de incertidumbre que se abre entre comillas en Europa? Es bastante complicado establecer un escenario porque realmente es algo que nos ha visto antes que aparentemente si analizamos las posiciones que tienen las dos partes no implicadas en Unión y la Unión Europea parecen muy distanciadas. Eso nos podría llevar a por lo menos tener en mente que aunque a los dos países les interesa una resolución positiva, que sea positiva para las economías de los dos países, pues no hay que descartar ciertas tensiones, ciertas incertidumbres respecto a que no se llegue a un acuerdo o que, como tú comentas, que se llegue a ralentizar y que no sean dos años y sean más años. Y todo lo que es incertidumbre, como sabemos, no afecta bien a los mercados y podríamos ver tensiones, aumento de volatilidad y caídas en los mercados. Con lo cual, perdón, es importante. No, no, iba a decir que incertidumbre precisamente también tenemos en Europa con otro de los procesos que tenemos abiertos que son las elecciones, los procesos electorales, tanto en Alemania como en Francia más inmediato y sobre todo en este último, en el proceso electoral que tenemos abierto en Francia, ¿cómo valora esta última normalización que se ha visto en los mercados al dar más vencedor a Macron en vez de a Marine Le Pen? ¿Cree que pueden venir mal dadas si no se produce al final esa victoria de Macron como tanto se ha descontado hasta ahora? Efectivamente, yo creo que hay que tener en cuenta la experiencia pasada de no hace mucho con las elecciones en Estados Unidos o con el referéndum de Reino Unido y hemos visto cómo el mercado pasa, o los inversores pasan de no estar nada preocupados a estar muy preocupados en cuestión de muy poco tiempo. Entonces, creo que actualmente se está descontando que puede haber una victoria cómoda de Macron, que es lo que estima el mercado, que es lo que mejor le puede venir a la economía y por tanto a los mercados, pero claro, a la mínima que veamos un repunte en las estimaciones de voto de Le Pen, podríamos ver cómo puede empezar a haber tensiones y a haber ciertas caídas, aunque creo que por lo que llevamos ya hasta este punto no van a ser de importancia porque parece bastante resuelto, pero como te digo nunca se sabe, ya lo hemos visto hace poco y podríamos llevarnos una sorpresa. Sobre todo con lo del Brexit y Donald Trump, hemos visto ahí bastantes sorpresas en este campo. También, sin moverme de Europa, y ya como última pregunta quería valorar, hablar del tema de la banca italiana, que parece que se ha despejado algo la incertidumbre, pero ahí sigue todo ese problema que tiene en cuanto a los créditos de dudoso pago. ¿Pueden llegar más turbulencias por esa parte? En mi opinión creo que sí, que efectivamente en Europa hay varios aspectos que pueden afectar y este es uno de ellos. Como hemos visto al final, cada país ha ido haciendo un proceso de recapitalización de los bancos y de mejora de estos bancos por separado, con lo cual hay ciertos bancos como los italianos que se han quedado un poco por detrás de países como España. Entonces, entra dentro de lo probable que pueda resurgir ciertas dudas sobre el estado de los balances de los bancos italianos. Y claro, esto podría afectar al final a todo el sector y a índices como el IBEX, que está muy bancarizado, también afectaría. No obstante, también veo positivo que todo el programa de estímulo monetario que está llevando a cabo el BCE también podría servir en parte como cortafuegos. Y por eso también te comento que en función de cómo se vaya desarrollando ciertos aspectos como el Brexit, la problemática bancaria italiana, pues incluso el BCE puede seguir ampliando su programa para actuar de cortafuegos en este sentido. Hernán Sánchez, analista de IMC Markets, como siempre un placer por estar aquí con usted en este espacio. Igualmente, muy buenos días. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.